Entonces, los protocolos, los médicos tratantes los hacen en función de los pacientes, no de los famosos que dicen que tuvieron tercocas. Claro, y también déjame contarte, que no sé si ya lo sabés porque sé que hablaste con Fede y ahora te iba a preguntar sobre eso, Pepe Ochoa, su mejor amigo, me contó que él ayer tuvo su última junta médica, que le dijeron que no tiene metástasis, que se quede tranquilo. Viste que hay, vos ya lo sabés como doctora, lo digo yo hablando como habla una persona que no soy médica, viste que hay cánceres que los ves peores que otros. Lo vieron como bien, que ellos creen que con la quimio va a estar todo bien, que no va a llegar a una operación, no le dijeron que la tiene que empezar mañana, le dieron como un buen panorama, un buen palentador, una cosa que ellos los dejó, él fue a la junta con su madre, obviamente, como les digo Carmen, está tranquila, o sea Carmen quiere actuar, no es que se quiere tener una operación. Bueno, está tranquilo y está haciendo la tranquilidad, más allá de la angustia que provoca el diagnóstico de una enfermedad es saber actuar a tiempo, tener la consulta precoz con el médico ante el síntoma y ya está programada un esquema terapéutico hecho en un lugar que es especialista en tratar pacientes con cáncer. Entonces ahora desearle la fortaleza a Fede con dándole y a cualquier paciente que nos esté escuchando, dándole ya les digo como el consejo a la familia y a los amigos que lo dejen ser, que lo dejen expresar, que lo dejen estar triste, enojado, porque esa carga, no de optimismo, de vos podés, vos podés, vos podés, el pobre que está pasando por el diagnóstico, no se quiere poner mal adelante de la gente, les digo porque me pasa como médica, ¿entendés? De que el paciente tiene ganas de llorar y el hijo le dice, ay no papá, no llores que te hace mal, entonces el tipo se la guarda y cuando se va la familia se pone a llorar adelante mío porque tenía ganas de llorar. Claro.